¡Una buenísima rueda! ¡Algo de escándalo! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Vamos, Marlíos! 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 ¡Un, dos, tres, cuatro! A ver los disfraces Vamos a invitar a la gente que está en las gradas Cállenmelas para favorcito Por ahí cállenmelas Los disfraces jamás A los que están sentaditos Vámonos y dicen A los que están sentaditos Vámonos y dicen A los que están sentaditos 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 A los que están sentaditos